Los miembros de Hikaru Genji fueron seleccionados de un grupo más grande de aprendices quienes tomaban las lecciones de patinaje tres veces por semana en las oficinas de Jhonis. Con un total de siete miembros, integrado por los dos más grandes, el líder Mikio Ozawa, representado por el color morado, y Koji Uchiumi, con el color azul que representaban Hikaru, y los otros cinco miembros más jóvenes, Kazumi Moroboshi, con el color rosa, Hiroyuki Sato, con el color azul claro, el representante del color rojo, Junichi Yamamoto, y los colores verde y amarillo de la mano de Akira Akazaka y Atsuhiro Sato, respectivamente para formar Genji. Antes de formarse oficialmente como Hikaru Genji, algunos integrantes del grupo formaban parte de un programa musical de TBS. Para agosto de 1987, el grupo debutó con el sencillo Starlight, que incluía la coreografía en patines y piruetas hacia atrás, que rápidamente atrajo una explosiva atención del público que les otorgó el título del superídolo definitivo.